hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos un día más a cities skylands a nuestra pequeña región de las grandes obras con este dlc de green cities tengo la voz bastante jodida de hecho creo que se notará bastante pero bueno en fin más vale grabar y carraspear un poco que estar sin grabar porque al final si no es una historia hay paradox porque no arreglamos el juego tanto dlc y esto qué es porque pasa esto todo el rato es que no puedo desde luego me come por dentro como esta cosa no continúa con cities de que un juego más guapo que 700 horas más buenas le he metido y qué rabia que te saquen snowfall y luego tengas esto y un dolor en fin vamos a bajar el presupuesto de los barcos sé que esto afecta a los ferris luego revisaremos un poquito las líneas vamos a tirarlo al mínimo a ver si conseguimos que desaparezcan unos cuantos pero es que claro el presupuesto de ferris es dependiente de este habrá que retocarlo luego si cambiamos esto otra vez habrá que ir a los ferris de nuevo en fin un poquito una historia luego descargado un modelo que me ha gustado un montón esto es culpa mía de la maher y la verdad que está chulísimo mira del barco que guapo está pero claro tiene un problema es que es demasiado largo y aquí pues esto lo encajamos nosotros de forma forzosa forzamos el bug con lo cual pues ahora se nos monta en el en tierra en fin lo vamos a sacar un poco de aquí porque no es cuestión de mantenerlo de hecho se ha hecho de spawn bueno porque ha descargado creo y bueno así no pasa nada en fin que hacemos en el día de hoy pues me gustaría un montón arreglar esta rotonda que como sabéis tiene el tranvía por ahí metido por la zona central y no es nada eficiente además ha descargado algún modelo más del one world trade center y un edificio que me dijiste es que espero haber acertado que era de pemex en méxico la verdad no tengo problema si me dejáis por ahí enlaces me habéis dejado otro enlace pero estaba fallido no me llevaba al sitio donde me tenía que llevar con lo cual pues el otro edificio no lo he puesto todavía pero si me recuperas el enlace lo pongo y en cuanto a esta zona me gustó un montón el parque cuanto más lo veo más me gusta quizás avisamos un poco las pendientes porque es verdad que hay alguna muy brusca pero tampoco tanto no no sé yo cuando bajo a pie de calle de una vueltecita por aquí sí que es verdad que terraplén es un pelín forzados bueno vale ya está si tenéis toda la razón vamos a avisar por lo menos esa barbaridad esa barbarie que desde luego no es de recibo vamos a avisar esto un pelín vale esto mucho y esto un poquito más es que sí que es verdad o sea me gusta que tengan grandes niveles pero no que sean salvajes quiero decir no me gusta que haya una caída brutal suavizamos un poquito las cosas más cantosas por ejemplo esta de aquí también quizás un poquito podríamos hacerlo este terraplén es bastante pronunciado pero tampoco hay ningún camino que lo cruce con lo cual más o menos algo así me bastaría bueno tenemos aquí un camión del servicio de bombeado no sé qué estará haciendo exactamente se le habrá requerido por supuesto de hecho está sacando agua lo que pasa es que no no se percibe no se ve de ningún sitio pero bueno está sacando agua eso es lo importante y creo que vamos a expandir un poquito más el parque hacia acá no del todo pero sí que va a extenderse un poco más igual que este camino principal va a dar la vuelta hasta llegar aquí más o menos y pondremos algo más de educación pero me gusta bastante que la zona universitaria se cierre así faltan más zonas de actividades por aquí queremos viendo si las colocamos o no aquí hay algún cadáver bueno o alguna juerga estudiantil quién sabe o un bedel quizá demasiado viejo para estar ahí currando pero bueno vamos a ir poco a poco el tema rotonda lo vamos a tocar enseguida el dirigible cada vez que lo veo vuela más bajo y más bajo y más bajo hay un problema muy gordo con el agua no sólo con el agua sino un problema eléctrico también serio estamos por debajo de lo requerido de hecho la temperatura bueno es muy alta no estamos gastando en calefacción nada pero esto está siendo un desmadre así que se me ocurre que por ejemplo esta zona de aquí de producción eléctrica no me gustó nada la verdad es que crear grandes complejos es una historia no del todo sencilla las centrales nucleares son muy muy feotas entonces no sé exactamente qué haremos creo que vamos a proponer por aquí un par de extensiones más de estos generadores en base a las mareas por ejemplo cómo se llama exactamente energía maremotérmica vale podemos colocar aquí uno y justo al ladito otro si no se desplazarse vale más o menos alineados o quizá un poquito más alejados es que me da un poco igual la verdad no lo sé bueno pues por ejemplo por aquí vale más que correcto esto lo vamos a unir hacia aquí arriba vale tienen flotabilidad las cosas estas ni siquiera me he fijado pero si van flotando no sé muy bien exactamente cómo funcionará este sistema de energía la verdad que no lo he mirado todavía la maremotriz sí pero la maremotérmica me suena a mí a chino no sé existirá en el mundo real me imagino pero vamos no tengo ni la más remota idea tampoco es que sea yo un crack en ciencias o en tecnología estamos a irlo subiendo poquito a poco hacia esta parte alta perfecto y luego nos uniríamos por ejemplo hacia esta zona ahí estamos por supuesto hay que darles agua no sé bueno pues agua requieren le damos agua vamos a darle servicio de aguas enseguida y además hay que hacer otra cosa que es llevar la electricidad por lo menos hasta este punto vamos a ver y luego esto muere aquí con lo cual hay que traerlo con una larga línea no me importa por aquí porque está la nacional y más o menos bueno me resulta creíble una línea de alta tensión por allí y llegaríamos desde aquí hasta la zona final de la nacional donde luego pues hacia la ciudad ya no va a entrar porque va a quedar una cosa muy fea y tener transformadores subterráneos para qué entonces ponemos esto por aquí esto por aquí y esto por aquí y listo debería de todo el mundo contentarse muy rápidamente vamos a verlo ahí estamos venga todo el mundo feliz vuelve a electricidad bueno pues una ciudad vuelve a la vida edificios en blanco son edificios abandonados pero en fin que podemos hacer podemos ser autobulldozer si acaso pero bueno se van limpiando ellos solitos tampoco hay ningún problema energía va a faltar incluso creo que está produciendo esto menos de lo que requeriríamos quizá por la falta de agua más que probable vamos a ver la falta de agua qué tal va claro no llega agua aquí bueno pues esto es una cosa un poquito con más historia porque me gustaría poner más bombas aquí no sé si nos vamos a a cargar la producción de la zona la verdad vamos a intentar verlo pero habría que subir este puntito bastante hasta que buscarle una zona plana con respecto al anterior lo cual sería aproximadamente vamos a verlo un poquito más un poco más un poco más hasta ahí más o menos esta bomba se ha quedado bajo el nivel requerido el tema está en que las cosas que tienen que están gestionando agua por ejemplo las bombas las depuradoras y todo esto no sé si lo veis con móvil el juego se cuelga durante un rato con lo cual no es lo más recomendable esto lo moveríamos un poquito hacia la zona interior vale esto lo sacamos hasta aquí correcto este vendría un poquito más hacia la zona interior vamos a ver aproximadamente correcto bueno incluso un poquito más se nos ha subido ligeramente hacia la parte alta pero bueno es una cantidad mínima suavizamos esto vale tenemos esto por aquí deberíamos llevarnos este punto un poco más lejos para que la pendiente sea más más suave si cabe vale y ahora deberíamos yo creo que borrar esta va a ser lo más sencillo la eliminamos vale suavizamos el terreno todo por aquí lo más suave posible perfecto y planteamos un par de bombas más o tres o cuatro la verdad me da un poquito igual si lo hacemos aquí se nos va a enterrar otra vez verdad que sí porque el punto veis como tiene una ligera caída con lo cual borramos el segmento este vale y ahora podemos plantearla ya sin esa caída tan fea una dos yo creo que tres si no estamos en pendiente todavía una pendiente muy muy suave proponemos otra aquí y otra aquí más o menos bueno se ha quedado un pelín hacia afuera y un pelín bajas si no las conectáis todavía las podemos ver con móvil sin ningún problema pero el momento que empiezan a sacar agua ya eso es otra historia vale está vamos a moverla un pelín más hacia el interior y cuidado con con el punto este auto snap del móvil vale más o menos hasta allí perfecto y está pues hombre no se acompaña mucho esta debe estar un poquito más pegada está un poquito más vale y esta debería estar más pegada también para que estén más o menos alineadas no es algo muy importante pero bueno también nos cuesta un esfuerzo la verdad que mínimo vale lo siguiente este tramo saldría un poco más conectamos todo esto a esta zona todo esto aquí este lo traemos de vuelta este para acá y este para acá vale bueno en principio bueno de hecho eso está sin conectar todavía desde no sé ni cuando habría que darle aunque fuese una salida de las más tristes para allá pero bueno iremos haciéndolo todas las bombas de la ciudad puestas en esta zona creo que hay suficiente entrada de agua para que lleguen a suministrarlas todas si no lo vamos a comprobar enseguida de todas formas otra cosa que me gustaría hacer sería ampliar el servicio de software porque está igualmente por debajo de lo requerido y creo que de aquí hasta aquí veintitantos veinticuatro bueno pues veinticuatro más vale línea recta con esta especie de guía para vías bueno parece que sí parece que es hasta aquí y este bracito que le vendría en paralelo más o menos hasta la zona final a ver si lo podemos hacer con la guía para vías sí verdad ahí estaríamos ahí estaría la cosa vale por supuesto borraríamos este último segmento que este no pinta nada y este tampoco y plantaríamos dos depuradoras nuevas bueno cuatro en realidad que puede ser que produzcan algún bueno alguna pequeña inundación en el momento de arrancarlas pero que en fin tampoco va a ser muy grave ni va a durar demasiado casi casi tocándose pero no a ver ahí vale y esto hacemos lo propio 1 y 2 bueno vale lo siguiente vamos a sacar esto hacia la parte exterior conectamos por aquí de hecho está está bastante feo está puesta así pero bueno no me importa mucho y ésta llegaría hasta aquí donde se conectaría de vuelta para dar servicio a esta y a esta otra bueno en principio aguas de sobra electricidad de sobra bueno todo está en que ahora el agua se compense se quede bien bueno pues bien estable esto como veis parece que sigue entrando suficiente agua es que estamos moviendo aquí una cantidad de agua brutal estamos haciendo una especie de recirculación rarísima pero bueno funciona al fin y al cabo que es lo que importa vale barcos dios os podéis ir por favor tantos barcos es que no me gusta nada no no puedo con esto ahora me mata y bueno pues esto está listo tenemos energía tenemos agua vamos a trabajar entonces en el hexágono y hay una cosa que es que la verdad el tema este del tranvía quizá le estamos pidiendo operas al olmo porque es complicado que esta calle luego se reconvierta en una calle que permita que el tranvía entre y salga vamos a comprobarlo en un momentito tranvía bueno la única línea que tenemos es ésta queda una vuelta bueno es bastante innecesaria porque únicamente un este barrio con este otro y había pensado porque no cambiamos esto de seteo quiero decir pam 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 ya estamos ya estaría y eliminamos el tranvía de la zona central proponéis en comentarios hacer una especie de rotonda interior para el tranvía es posible que la hagamos subterránea de hecho vale vamos a poner todo esto de cuatro carriles creo que de tres incluso porque de cuatro va a crear quizá más problemas que soluciones no le sienta muy bien el tema de cuatro carriles pero bueno vamos a hacer tres por ahora vamos a ver cómo se sobresaturan la rotonda de vehículos porque ya veréis qué lío va a ser esto pero claro es que falta transporte público falta mucho trabajo por hacer faltan entradas faltan salidas en fin falta un poco de todo venga a fluir esos vehículos más o menos no me gustaría nada tener que hacer el seteo por carriles de toda esta zona de forma manual porque es morir de tedio la verdad el tranvía desaparece hace de spawn pero debería detectar ya una ruta viable por esta zona alta verdad bueno pues ya está planteada genial es que nos evitamos una vuelta muy muy absurda que no tenía ningún sentido estaba y viene y da la vuelta bueno une como este barrio con este otro cosa un poco tonta no un poco bastante tonta es posible que incluso mandemos al carajo más adelante pero bueno esta línea roja es la de autobús o sea que aquí no hay ningún problema esto va a funcionar tranquilísimamente vale el tráfico más o menos fluye por ahora y no confío en que lo haga durante mucho tiempo deberíamos por ejemplo cambiar esta calle por una que no tenga el tranvía que es algo bueno para limpiar esas conexiones por ejemplo esta esta de aquí casi casi que puede hacer lo mismo porque no tiene mucho sentido que el tranvía llegue hasta allí más o más que nada cuando no hace ninguna falta vale y casi casi podemos eliminar el tranvía hasta este mismísimo tramo hacerlo con una calle que le vaya a juego está complicado nos hemos cargado un pedacito incluso de esa historia pero creo que la que menos me disgustaría sería bueno esta tampoco me disgusta mucho la verdad creo incluso nos encajaría venga vamos a quitar la colisión para que no nos rompa estos tramos de aquí perfecto bueno pues eso eliminamos el tranvía de estas zonas de aquí esta es muy probable que no tenga tranvía al final no lo sé vamos a dejarlo por ahora sin y ya más adelante vemos si lo planteamos o no pero es que no quiero que el tranvía haga colisión a pie de calle con esta con esta zona prefiero meter pequeñas pequeños túneles hacer una rotonda inferior y que todo funcione por ahí no me gusta esto nada mirad como cambian de carril ahí y es que esto va a ser un dolor de cabeza de los gordos esto no lo van a saber solucionar solo quiero decirle ahí va a hacer películas muy raras veis no sé por qué cambian de carril es porque el único que queda libre es este está claro pero no me acaba de convencer mucho la historia vamos a hacer un seteo también para todas estas zonas donde pongamos aquí un stop en la ruta de acceso como sería en la vida real básicamente la rotonda que sea de circulación libre stop stop aquí ponemos otro más aquí por supuesto hay muy poquitos vehículos ya irá viendo más llegando desde luego que sí stop aquí ponemos otro stop aunque no hay ningún problema por ahora y aquí deberemos hacer lo propio stop y vía libre y aquí ponemos un stop vale y en el centro vía libre lo que pasa es que no no van a saber muy bien ya ves que estos de aquí y ahí es que claro si tenemos que definir todo esto a mano carril con carril aquí de hecho tenemos un segmento doble que deberíamos yo creo que borrar y reconectar inmediatamente porque va a dar un montón de guerra y no tiene ningún sentido la verdad así que vamos a conectar esto de aquí de vuelta hacia acá perfecto lo malo es que hay que definir cada vez las intersecciones lo cual tiene sentido vale pero si hacemos guía de carriles por ejemplo aquí de decir bueno pues estos vehículos van por este carril estos van por el otro se van a confundir un montón y va a ser un cacao de los gordos también es cierto que a esto le faltan más salidas más alternativas porque únicamente es una rotonda con todas las vías muertas todo el mundo tiene que pasar por aquí desde luego que eso pues va a dar problemas siempre grandes avenidas deberíamos plantear esta como una grandísima avenida que termine uniéndose finalmente a este barrio de aquí y además dando el servicio a estas zonas por ejemplo si hacemos una conexión directa de aquí hacia esa zona que va a pasar pues yo creo que se va a liar un huevo es casi casi seguro bueno vamos a dejarlo rular un rato más vamos a trabajar por ejemplo quitando este one world trade center que desde luego se pierden los polígonos en cuanto te alejas un poquito veis la textura se va al carajo y he encontrado este otro que aunque es enorme comparado con el anterior el modelo gigantesco me gusta más el colorido azul además sobre todo cuando te alejas no se pierde tanto en la bueno pues eso la distancia de renderizado es bastante más amplia aunque lo veo enorme a ver me gusta también porque quiero decir los edificios de base del juego ya se han hecho suficientemente altos esto creo que no desencaja tanto es verdad que son enormes pero bueno así se vende más lejos y ganan ese aspecto no imponente bueno vamos a eliminar entonces este otro y esto vamos a tener que clonar con movid porque como es un edificio de estos únicos no va a haber bueno pues otra alternativa con lo cual lo clonamos lo encajamos hacia a ver dónde está exactamente el punto es este ojo que se nos mete en mitad de la calle un poco claro que esté bastante más grande que el anterior hombre pues no sé no me acaba la verdad que queréis que os diga quizá poniendo esto en recto vale aunque perdamos un poquito si de hecho aquí nos sobra un tramo ponemos esto en recto perfecto más o menos por ahí y conectamos esto con una vía de estas doble y y debería más o menos marchar esto conectamos conectamos perdemos un poquito de zoneo perdemos algo de bueno de esta línea también quizá podamos corregirlo más o menos bueno por ahí va la cosa también se nos mete un poquito esta esquina pero eso ya lo podemos ir suavizando poco a poco o quizá replanteando un poco esta vía por una zona cercana pero que no sea exactamente esta otra bueno esto sería la zona comercial y esto sería zona de oficinas aunque hemos perdido en realidad muy muy poquito vale bueno pues el one world trade center doble lo tenemos ahí puesto más cosas que estaba pensando el tema de los barcos bueno alguno va desapareciendo ya era hora por dios que haya menos barcos me gustaría ver bastantes pero no tantos una cosa razonable quiero decir no no se desmadre tan tan exagerado este barrio me gusta tanto que seguramente va a crecer un poquito más hacia acá y va a llegar a invadir toda esta zona de aquí es que me gusta muchísimo el seteo este la verdad es una tontería pero me encanta y en cuanto al resto lo que vamos a hacer va a ser expandir un poquito el parque de la universidad que es cierto que tenía desniveles un poco bruscos que ya hemos corregido verdad que sí ha sido en este capítulo dios es que llevo un cacao de capítulos que alucinas bueno vamos a poner la pausa no quiero que tampoco nadie se pierda por el camino de hecho vamos a recortar esto incluso un poquito hacia acá vamos a hacerlo más ceñido más justito cerramos cerramos eliminamos y tenemos ese también dios la voz ay es que me quedo sin voz no hablo demasiado al día no en youtube sino en otras cosas y claro pues se nota un montón creo que de hecho me lo dijiste en comentarios se te nota la voz jodida pues bastante pero en fin yo que sé es que es grabar así o no grabar ya me disculparéis por los carraspeos y esas cosas esto vamos a traerlo por aquí esquivando un poquito esta zona porque me gustaría que llegase a ser bastante bastante más largo este parque de hecho pues por qué no que le haga juego a esta zona que abarca un poquito ojo que hemos perdido ahí el snap con esta zona de aquí vamos a ver si podemos traer un poquito hacia el interior serpenteamos ligeramente perfecto y ya nos uniríamos más o menos hacia este área que será la que cierre definitivamente y le damos un bueno pues un yo creo que un cierre digno a esta zona de la isla no más o menos con un caminito que la recorre por completo bueno me gusta así bastante el observatorio me dijisteis una cosa dijisteis por qué no lo pones en el parque central que en principio no hay mucha contaminación lumínica el tema está en que creo que va a haber suficiente como para que no funcione no sé si nos compensaría por ejemplo pues en esta zona de estudiantes por un pequeño observatorio aunque no sé cuánto verían porque en fin con la contaminación lumínica la verdad que se pierde bastante rendimiento estas de estas instalaciones pero ya que verlo incluso aquí podemos hacer alguna zona estudiantil más otro pequeño laguito no lo sé no lo sé la verdad a ver edificios memorables tenemos por aquí alguno interesante es lo que no al menos que valga la pena poner por ahí no no es el caso el parque del unicornio es que esto es tan feo el pobre este pobre parque es tan horrible y tiene tan poco sentido el teatro incluso por ejemplo en esta zona hombre pues eso no me gustaría lo que pasa es que va a generar bastante tráfico y debería tener ciertas instalaciones no ciertos parkings para poder bueno acoger a la gente que va a visitarlo básicamente si lo ponemos aquí en mitad de la nada pues no va a tener mucho no no va a estar muy para allá teatro de la ópera el observatorio como os digo estaría chulo pero creo que aquí con la contaminación lumínica realmente es que no alcanzaría a ver nada no lo sé yo entiendo que no sería funcional pero vamos tampoco es que sea yo un experto en astronomía y historias así esta es esta escultura que tampoco el parque meteorito qué es esto no sé muy bien no sabría muy bien qué deciros qué colocar por aquí el del parque meteorito no me gusta tanto como para no ponerlo la verdad esto lo debemos poner en algún sitio en el parque de tráfico no pues deberíamos ubicarlo porque es como algo así para estudiantes y estaría interesante que estuviese por esta zona también por ejemplo pues por qué no directamente hacia acá vale el parque de tráfico puesto por ahí tenemos algunas escuelas por aquí deberemos quizá insistir en colocar alguna más si bien es cierto que tenemos ya los edificios duplicados triplicados y un poco más allá pero bueno en fin todo sea por darle pues más bueno más más posibilidades a la gente para que encuentre un sitio para estudiar básicamente podemos esto sí perfecto e incluso el parque pues podrían hacer tranquilamente directamente ya desde aquí atrás vamos a unir estas camiones estos caminos lo primero vamos a intentar hacerlo como lo hicimos la otra vez con vías ramificadas digamos esto puede ser una zona peatonal hasta este no sé por qué no nos la dibuja a ver si venga ahora sí y esto lo uniríamos luego por aquí perfecto hacemos pequeños caminos que luego se irán diversificando en otros más estrechos para que tenga acceso hacia todas las zonas de hecho esto por aquí se me dio un poco mi de las manos verdad no tiene mucho sentido pero bueno podemos sacarle un bracito hacia acá perfecto esto es que ya os digo o lo sacamos de aquí recto y va a quedar un poco forzado bueno a ver tampoco me disgusta en la verdad es muy muy random pero es que tiene que serlo así y claro para esta zona habría que hacerle quizá una pequeña entrada no porque si no la única entrada real es esta de aquí aunque claro esto como entrada o sea entrada como tal tampoco sería quizá deberíamos proponer por ejemplo que la carretera pase por aquí debajo aunque no es una carretera que soporte mucho tráfico es una carretera con un tráfico mínimo por ejemplo podemos incluso aquí ir a una pequeña rotonda también cierto debería haberla debería haberla bueno vamos a borrar vamos a hacer aquí una pequeñísima rotonda una cosa mínima pero por lo menos que tenga bueno pues esa posibilidad de los vehículos trazar rutas no digamos el punto medio vendría aproximadamente hacia acá bueno va a estar difícil encontrar lo mejor va a ser plantearlo así y buscarlo luego el punto medio es justamente este bueno hacemos un radio de 55 verdad nos salimos para afuera o no entre 5 y 4 vamos a borrar a todo esto borramos 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 y borramos y en 5 nos vamos pasando más por saco bueno vamos a quitar la guía para vías dios los snaps como los odio a veces esto es la cuadrícula lo que no nos permite ahora hacerlo 4 y 5 nos quedamos fuera bueno pues tendrá que ser entonces una rotonda de 4 unidades tampoco pasa nada quiero decir va a soportar un tráfico relativamente bajo 4 perdón mejor ponemos una curva claro que sí 4 4 4 más otros 4 más otros 4 y cerramos esto definitivamente hacia acá vale por supuesto no va a soportar casi tráfico quiero decir no va a soportar no va a ser capaz de gestionar mucho tráfico aunque por aquí tiene que pasar el que tiene que pasar y punto y esto uniríamos con tranvía con tranvía y luego pues una conexión hacia estas que son de tres carriles y me parece que es un poco un poco exagerado no va a ser capaz de gestionar tanto ni de ni de broma de hecho deberemos reducir esto entiendo que a 2 iría que chuta 2 2 2 y 2 perfecto bueno conectemos esto que no va a ser sencillo creo que la rotonda se va a deformar verdad bueno más o menos casi que no bueno pues oye me parece bastante razonable por supuesto esto tiene que ir girado completamente al revés y además debería ganar un poquito de altura si bien es cierto que para ganar altura y habrá que subir la rotonda y eso no me hace especial ilusión podemos incluso desplazar este puntito un poco más cerca quizás esté incluso un poquito más cerca y luego tirarlos para arriba y forzar que haya aquí una pequeña pendiente para que desaparezca esto o incluso bajar un poquito el canal vale va a ser más sencillo va a ser bastante más sencillo esto iría ojo que lo hemos roto vale no si ahí estamos bueno sensible muy bit a rabiar a veces perfecto esto me parece algo más razonable luego por supuesto desde aquí deberíamos partir creo que incluso vamos a hacerlo de esta forma vamos a partir con una calle sencilla no le falta tampoco mucho más bueno si mejor va a ser una calle sencilla quizá con dos carriles de entrada y salida pero no mucho más que esto desde aquí llegamos hasta allí en una línea casi llegamos a la parte media es que creo que podemos hacer entonces otra cosa por ejemplo este podría venir hacia acá correcto sería de salida debería además bajar un poquito por aquí vamos a poner por ejemplo menos nueve metros vale cruzaremos hasta aquí y uniríamos de vuelta y desde aquí podemos hacer lo mismo pero justamente al revés bajamos nueve metros guía para vías para que nos busque el snap con esta en paralelo sería genial bueno nos va a buscar esta otra fuera y fuera venga menos nueve metros luego habrá que corregir un poco las pendientes por supuesto que sí pero no tiene problema desde aquí llegaremos más o menos a cero luego habrá que corregir un poquito con movid pero esto es lo de siempre bueno pues casi casi por ahí va la historia más o menos por supuesto esto debería quizá estar un poquito más ceñido hacia este lateral corregimos la rotonda ligeramente que no se nota esto lo podemos suavizar dejarlo completamente recto vale y luego deberíamos alejar este puntito hasta una zona media donde la pendiente sea más o menos compensada en los dos sentidos perfecto bueno incluso yo creo que le sobra un poquito de profundidad esto lo podemos tirar más para arriba tranquilamente y va a ser algo bueno pues yo creo que funcional luego cruzaríamos que sería quizá lo más complejo aunque no debería dar mucha guerra este de aquí uy no 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 dios qué desastre venga vamos a hacerlo de bien este vendría con una suave curva desde aquí perfecto hasta vamos a ver si podemos poner cero metros si cero metros y luego hasta aquí vale bueno cada uno se ha quedado esta se ha venido para arriba luego pero más o menos por ahí va la historia aquí es que tenemos un punto intermedio no sé muy bien por qué nos dibuja este sector en concreto ves donde se pierde es una cosa bastante rara quizás por el encuentro si entre lo que es la zona elevada y lo que no es elevado bueno pues tampoco es tan grave esto lo podemos tirar hacia el suelo vale conectamos conectamos perfecto y faltaría lo único pues recuperar la altura a este punto que no sé muy bien por qué se nos ha ido para arriba ya tenemos dos segmentos aquí uno solo esto se ha partido en algún momento sin nuestro permiso sobre todo pero bueno en fin que tampoco tiene mucho más allá podemos suavizar esto para acá perfecto darle esto un poquito más de bajada para que pueda pasar justamente esa carretera por arriba bueno dios qué desastre porque eres así a veces esto vamos a borrarlo venga borramos este también y lo replanteamos de una este segmento debería venir desde aquí si hacemos otra vez es que si hacemos el menos nueve de nuevo nos va a dar la lata mejor plantear esto así buscamos que tiene un solo segmento vale este es el que ponemos en la zona central y este es el que bajamos a menos nueve metros bueno por ahí más o menos verdad que sí venga es muy sencillo solamente tiene que pasar la carretera justo por debajo y ya está no hace falta mucho más por ahí la tenemos vale y por aquí tenemos esta otra que está un pelín más elevada pero bueno que tampoco daría mucho problema quiero decir se puede quedar tranquilamente allí y no pasaría absolutamente nada bueno más o menos vale ahora suavizaríamos todo esto para que quede un poquito más suave no hay ninguna necesidad de que quede un una pendiente brutal ahí ni mucho menos vale bueno pues vamos a eliminar ahora estos árboles de aquí que sobran completamente árboles para fuera de hecho estos deberían desaparecer aunque la zona exterior va a haber otro tipo de parque pero bueno no tiene importancia esto fuera fuera y fuera vale lo siguiente sería entonces seguir uniendo estas zonas que son bueno pues vías peatonales muy muy sencillas por ejemplo de aquí puede partir otra y la curva la curva maldita venga vamos a forzar una pequeña curva que yo creo que quedan algo más estéticas y desde aquí pues podemos hacer otra más para unir por ejemplo hacia la zona del del campo esto desde luego debería tener un aquí de acceso muy sencillo porque puede ser que alguien la utilice perfecto y nos bastaría ahora componer estas rutas un poquito más estrechas de caminos peatonales muy sencillos para que haya pues algo más de movilidad si vemos que hace falta que realmente falta falta quiere decir no haría ninguna a ver la curva otra vez la seteamos para este tipo de segmento bueno pues eso puede tener realmente es esto para poner calles un poquito más estrechas aunque como os digo pues no hay ninguna necesidad real es decir necesidad no no lo sé bueno pues eso algún senderito más que nunca están de más quiero decir no salen gratis no cuestan ningún esfuerzo yo por ejemplo podría venir desde aquí hasta la parte alta perfecto bueno pues eso más o menos un poquito más denso vale ya nos faltaría muy poco realmente para rematar esta zona universitaria creo que tenemos ahí un montón de estudiantes creo que más o menos queda bien nos faltaría por rematar estos pequeños huecos igual que este de aquí no sé si lo haremos hoy pero más o menos está cercano a la idea que tenía inicialmente vamos a agrupar los árboles en algunas pequeñas zonas por ejemplo pues aquí en esta zona ponemos un poco más de densidad si no vamos a estar toda la tarde aquí eso es un poco más aquí ponemos alguno pero más dispersos no hay que sobresaturar tampoco vale por esta zona cuidado que no quiero tampoco en mitad del campo de de béisbol desde luego que no bueno pues es algunas zonas como muy arboladas me encanta meterle algunos de estos amarillitos que la verdad no acaban de pegar mucho pero le dan un toque de color que me parece interesante de hecho vamos a ver hoy dios vamos a quitarle más intensidad este que esto sí que se ve que tiene otro tipo de hitbox distinta y según le da pues pone los árboles como como el juego entiende básicamente podemos seleccionar algún tipo extra por ejemplo este de aquí vale le damos un poquito más de densidad casi casi al tope y vamos a saturar algunas zonas con bastantes árboles sobre todo porque el terreno se vuelve de color verde como sabéis esto así perfecto algún arbolito más por aquí más denso bueno pues oye ni tan mal vale por cierto claro falta el tranvía por conectar por esa parte aquí de hecho algo que se me ha olvidado hacer es subir y bajar un poco el terreno creo que vale la pena intentarlo creo que no queda del todo mal sobre todo hacer pequeñas lomas tampoco quiero que se me vaya la olla como en el otro sitio vale vamos a hacerlo una cosa intermedia solamente para darle un puntito de interés cuando la gente va caminando por la parte interior eso es pequeñas lomas para romper un poco la línea de división que no sea todo esto en plan holanda no todo super plano bueno el tranvía esto nos va a evitar bueno nos va a impedir mejor dicho proponer ningún tipo de decoración en esa zona central pero tampoco me digusta que queréis que os diga esto conectaríamos del tirón desde aquí hasta aquí perfecto y el tranvía seguiría funcionando en principio sin problemas bueno lo siguiente vamos a pintar esto sin esta herramienta tan enorme vale así por lo menos pues oye queda un poquito más discreta bueno más o menos por ahí va la cosa me gusta mucho el tema este de rodearlo con caminitos así super random creo que le da un toque interesante quizá también nos falta algún árbol y esto son cosas mínimas por ejemplo pues por aquí algún arbolito más oye si pusiésemos tampoco pasaría nada de cuidado con esto cuidado que se nos va de las manos eso es alguna zona un poquito más arbolada de hecho lo que no me gusta es plantear encima de los otros parques pero sí que me gustaría que hubiese zonas como muy muy llenas de árboles una especie de pequeño gran bosque por esta zona más o menos yo creo que sí no sé que os parecer a vosotros me encanta la mezcla de líneas rectas todo como súper cuadriculado y luego romper con esta especie de esquema así un poquito más extraño bueno pues ahora nos quedaría por seguir aumentando la zona está de distrito financiero podemos incluso trabajar un poquito más en este barrio pero tampoco os quiero cansar con este barrio en concreto lo iremos haciendo más adelante pero podemos hacer que esto crezca un poquito más incluso buscar la unión entre canales de estos canales dios santo de estos canales con estos de aquí buscar una unión que seguramente pasaría por esta zona trasera vendría a recorrer toda esta área donde luego se uniría finalmente hacia allí y estos dos harían contacto con aquel en algún punto esto nos daría la excusa perfecta también para trazar esta la gran avenida a la cual luego tenemos que llegar con una rotonda y derivar con nuevas avenidas de lo luego que sí está incluso puede llegar a cruzar y abarcar y unirse a esta otra con lo cual tenemos ahí un buen arco también para recorrer la gente si bien es cierto que nos falta otra gran avenida que pudiese abarcar esta zona esta es verdad que la dejamos aquí muerta y desde luego lo suyo sería traerla hasta aquí pero claro lo veo complicado y lo veo bastante complicado de hecho nos llegaría el tranvía el tranvía no es mi intención tampoco traerlo en principio hasta aquí tendríamos esta línea pues casi casi es que entra casi 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 o me encantaría que esta llegase hasta aquí sin más problemas de hecho habría que mover los trillizos estos de aquí muy poquito realmente podemos incluso corregir hacia esta unión a ver es un pegote vamos a verlo primero no os preocupéis y ahora si no lo quitamos me gusta bastante lo que no me gusta tanto es que no quede perfectamente recta bueno podemos mover incluso estos edificios quiero decir le tenéis demasiado mucho cariño los podemos colocar ahora un poquito más hacia acá crear aquí una gran rotonda que abarque en la unión de esta zona con esta otra donde vamos a derivar parte del tráfico y creo que puede ser interesante vamos de hecho a borrar todo esto todo esto y ahora planteamos los trillizos antes de irnos para que no los eliminemos que a mí me encantan las formaciones de varios edificios que son todos igualitos vale esta avenida me parece muy interesante el tranvía bueno habrá que verlo quizá desaparezca de esta zona en principio no es algo que no se vaya a hacer falta quizá bueno claro es que habrá que forzar luego por aquí y eso es lo que nos va a dar un montón de guerra aunque si lo metemos bajo tierra y luego sale por ejemplo por esta zona podría llegar a tener un cierre hacia esta otra haríamos con una especie de triángulo gigante lo cual tampoco me disgustaría bueno vamos a traer esto hasta aquí dios estoy como psycho me parece estoy más mudo de lo que me gustaría esta zona debería tener una rotonda que justo el punto medio es este ya lo tenemos ahí ubicado esto es lo importante no perder ese punto medio desde aquí veis ahí lo tenemos bueno pues lo siguiente sería trazar la curva y buscar una distancia adecuada que sería como mínimo 8 menos de 8 va a ser un poco desastre con lo cual 8 por 8 vale 8 más perfecto 8 más para acá 8 no sería para vías tan útil a veces tan perjudicial en otras hasta allí y esto serían 8 más y llegaremos a unirnos a esta otra vale borraríamos esto la parte interior no hay que borrarla porque nos vamos a tener que trazar una guía para evitar que estalle ahora por aquí por aquí y listo vale estas avenidas van a pasar por debajo verdad lo hemos hecho así todo el rato quiero decir las gordas pasan por arriba y las otras pasan por debajo veis aquí tenemos esta intersección que es la que nos marca un poco de hecho fue de las primeras que hicimos muy parecida a esta otra la mayoría por arriba y las exteriores por debajo correcto bueno pues volvemos entonces cuidado que me voy donde estamos es grande al final es hecho grande la ciudad pero creciendo lo tonto lo tonto y estamos en un en un mamotreto importante esta avenida digamos que tendría tranvía de aquí y cerraremos hacia allá perfecto esta sería la arbolada que no es esta ojo porque la hemos cambiado me gusta incluso más esta el avión como más limpita aunque es verdad que bueno siguen siendo dos carriles no solamente uno pero es lo que quizá nos dé problemas y tampoco estoy muy por la labor con lo cual mejor dos carriles para cada una y ya está bueno qué manía tenemos por ir por la zona central como es más rápida más corta no realmente no es más rápida es más corta ya está pero bueno esta gente pues le le puede le puede eso podemos luego continuar solamente por dejarla planteada para que en el futuro no nos dé problemas o no vayamos a encontrar el punto lo que sea desde aquí hasta aquí o incluso una recta un poquito más larga vale borramos los puntos intermedios y unimos de vuelta de aquí hasta aquí para mantener digamos toda la zona completamente plana esta seguiría toda esta ruta genial vale tenemos ahí una intersección perfecto y luego deberíamos pasar esta yo creo que con vía túnel no aunque es verdad que esta vez dejamos este lado como más cercano que este otro ahí la ley yo no era la intención dejar cada uno hacia un a una distancia sino más bien hacer todo compensado pero bueno pues se me fue de las manos y se me fue ya está 7 vale cruzaremos hasta aquí ojo que habrá que saltarse toda la rotonda pues igual nos interesa eh quiero decir podemos luego recuperar altura desde aquí pero no sé si nos interesa o no la verdad en 7 volvemos a ras de suelo vale toda esta zona interior sería túnel va a quedar rarísimo va a quedar rarísimo de hecho bastante feo vamos a forzarlo vamos a hacerlo primero esto sería túnel correcto ojo túnel vale vale hasta que no hagamos este segmento no se va a dibujar bien túnel y túnel bueno en principio funcionaría es verdad que no es lo más estético que hemos hecho pero ya veremos qué planteamos en esta zona de aquí no me disgusta la verdad creo que funcionar va a funcionar también son calles de doble sentido entonces no es muy importante cómo lo hagamos realmente así que debemos buscarle más o menos una línea a esta zona de aquí arriba a ver dónde está más o menos que la podemos ver podemos verla desde aquí no no está para otro edificio más o menos sería como por aquí haríamos la bajada en 7 a menos 12 metros vale cruzaríamos todo este segmento y ojo porque habrá que salir bastante lejos de aquí mínimos llegaríamos hasta aquí y luego desde aquí remontaríamos en 7 hasta 0 metros 7 6 7 bueno como veis igualadas no quedan sobre todo por este tramo de aquí creo que vale la pena incluso intentar desplazarlo un poquito y de hacer que encaje perfectamente bien este con este otro más o menos estaría por ahí perfecto bueno pues sí yo creo que si lo hacemos así no está tan mal que este puentecito esté ahí pues nos da un toque irregular que luego podemos intentar compensar de la forma en que sea quizá por le demos incluso pues un aspecto más interesante a la zona habrá que ir viendo tampoco es que lo haga a propósito quiero decir sale así y lo mantenemos y ya está pero pues en que en el futuro incluso nos alegremos de haberlo hecho los trillizos no pueden estar aquí se tienen que alejar un poquito más se tienen que venir hacia esta zona en concreto pero me da bastante igual quiero decir no me importa tenerlos en un sitio en otro siempre y cuando estén esto debería tener un tamaño mínimo vamos a metirlos y a ver si podemos tenemos 24 si unos 24 bueno pues llegamos a 24 por aquí 24 sería justamente esto vale 24 cierto venga pues para acá perfecto esto lo movemos entonces habrá que moverlo con claro que este es de rico es entonces hay que moverlos con la herramienta adecuada bueno proponerlos de nuevo mejor dicho cuáles cuáles eran la verdad es que ahora mismo no caigo dios santo la voz bueno vamos a ver eran estos no voy a tener que seleccionar varios hasta encontrarlos a ver este se parecía bastante verdad este es en concreto bueno pues había 1 2 y el otro centradito ahí perfecto lo borramos este y este limpiamos y punto ay señor voy a pegar un sorbito de agua y todo que es que me quedó seco bueno vale pues esto más o menos así estaría bien estaría correcto entonces tenemos aquí una buena zona para seguir creciendo también es cierto que esta de aquí que le va siguiendo un poco el encaje al canal me parece bastante razonable que siga creciendo hacia esta parte y luego buscaremos una forma de darle salida para unirla con esta otra y hacer que todo tenga como más empaque vale nos queda aquí una grandísima zona que por supuesto no vamos a utilizar toda para hacer un parque ni mucho menos habrá que ver cómo vamos encajando allí pero vamos avanzando hacia la isla de los museos que es una cosa que me apetecía también hace mucho tiempo y desde luego pues ha llevado bastante bastante más trabajo del que esperaba bastante más tiempo del que esperaba hasta aquí tenemos 12 hasta aquí no llegaremos a 12 llegamos a 12 justitos bueno pues entonces podemos proponer otra línea más desde esta serie de uniones que fuimos haciendo hasta aquí tenemos 14 con lo cual 12 serían uff va a estar difícil porque va a encontrar el puntito este a 11 u otra otra medida que no es bueno pues forzamos desde aquí a 12 vale llegamos a unir este con este cerramos y tenemos una zona nueva por aquí y por aquí propusisteis también hacer aquí y me gusta la idea la verdad que bastante vamos a romper esto y esto y esto vamos a hacer aquí un parquecito que haga que estos edificios estén como unidos de hecho me gustaría mucho por poner este también hacia esta parte y quizás dejarlos como si fuesen hermanos no estamos haciendo mucho esto con los edificios no sé si es abusar o no pero unir esto con un parquecito y darle un poco de parque a esta zona me parecería algo bastante interesante ya que decíais eso que los oficinistas puedan salir a tomar el fresco bueno pues me parece bastante bastante razonable como os digo en principio aquí moriría esta estructura que estamos manteniendo que se parece un poco dijisteis que era sobre méxico era santa fe no quiero liarla lo que quiero creo que dijiste que era santa fe pero no me atrevo a decirlo con seguridad porque seguramente la esté liando un montón esto por aquí por cierto me bajé un edificio que propusisteis que era de Pemex espero haber acertado con él porque no sé si habrá acertado Pemex Tower la torre Pemex de México y sería desde luego que es interesante ubicarlo en una zona donde sea pues muy es un edificio enorme está un pelín buget pero creo que nos va a dejar plantearlo sin demasiada guerra y habría que ubicarlo en un sitio donde sea un cantazo donde sea se puede apreciar realmente la magnitud del pedazo de trasto que es porque es un edificio gigantesco por ejemplo hacia aquí incluso se quita la rotonda con un parking o un parque a los pies no estaría mal lo que pasa es que el modelo uff no yo esto lo he puesto antes y no se veía así bueno dios se ha destrozado si se ha destrozado completamente el segundo donde lo miras como no de aquí no me mires que no bueno pero como torre me gusta un montón porque es muy alta vamos a ir extendiendo un poquito el skyline este alto en una línea que vaya a eso pues dándole un poco más de interés a toda esta zona como veis bueno poquito a poco vamos escalando definiendo un poquito el skyline de la ciudad aunque le queda mucho en fin pues la torre Pemex buscaría otro modelo porque este está bastante está rotísimo la verdad y bueno es un edificio que me gustó bastante cuando lo vi lo suyo es que no esté roto por lo menos a ver si lo conseguimos esto cerraríamos para acá y sería la cuestión pues de ir buscando alguna línea más por ejemplo esta de hasta aquí luego podemos trazar una paralela tranquilamente y cerrar hacia esta área vamos creciendo poquito a poco bueno de hecho claro esto de aquí hasta aquí tenemos 12 hacemos 12 más cerramos volvemos volvemos perfecto eliminamos esto no queremos tanto intersección en la zona central y podemos ir definiendo esto como más zona de oficinas por ejemplo oficinas esto se nos ha roto por algún motivo oficinas y más oficinas por aquí por aquí y por toda esta línea oficinas a rabiar vale perfecto de hecho aquí más oficinas también estaría genial y esto ya serían zona comercial porque están como os digo en este segmento más exterior desde luego que sería lo suyo y bueno pues a ir creciendo este mod vamos a poner para que vayan llegando si no va a estar imposible pero bueno poquito a poco van a ir viniendo y ya está tampoco tiene mucha importancia bueno pues es que cuesta avanzar en la ciudad cuesta un montón darle salida a todo esto bastante esfuerzo bastante trabajo y mucho trabajar aquí y allí sin parar para conseguir que todo funcione por cierto por cierto antes de irnos que ya no me quiero ir sin arreglar esto aquí no pone cuánta gente hay 58 vale pero aquí esperando más gente que en la guerra vamos a ver exactamente cuántos porque lo he visto antes fuera de cámara y era una salvajada barcos 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 ferries 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 era esta línea así en concreto vais a ver cómo está hasta arriba estas paraditas de aquí antes tenían por lo menos 700 personas así esperando 800 800 ahí es que es una brutalidad 800 personas esperando ahí en gran parte porque porque tienen muy poquito transporte público desde luego que sí esta zona por cierto usted el camino bajo el agua habrá que arreglarlo claro que sí pero sería una pena teniendo el metro tan cercano no hacer una pequeña derivación para que el metro pase por aquí pare y pueda mover a parte de la gente quizás no hace falta incluso traerlo hasta aquí no sería una cosa necesaria pero qué menos que plantear aunque sea una pequeña pues una pequeña parada de metro por ejemplo esta zona central incluso creo que estaría podría estar interesante hacia acá porque si la ponemos aquí mismo va a dar un poco de guerra pero podemos incluso plantearla aquí una entrada y salida muy sencillo y hacemos que esta gente que seguramente estén queriendo ir hacia otras zonas no necesariamente quieren tomar el ferry sino que no hay alternativa pues oye que se puedan mover hasta aquí por lo menos vamos a ver si podemos desplazar la línea más exterior hacia aquí esta hacemos una parada aquí perfecto y el que va de vuelta hacemos lo mismo eso es que menos que esto para que esta gente puedan utilizar otro medio de transporte está bien que utilicen el ferry pero no está bien que el ferry sea la única alternativa porque si no al final pues eso 800 personas esperando ahí y no van hacia ninguna parte bueno pues en cuanto a lo demás nos faltan muchos parques por colocar nos falta por rematar todas las riberas por rematar por ejemplo todas estas zonas incluso pues ahí podríamos colocar unos arbolitos y poco más para darle un poco de interés lo malo es que nos quedamos sin tiempo porque son 45 minutos ay que pasa tan rápido es que no sé no sé con todo lo que lo odio quiero decir todo lo que me encanta el juego es una cosa una sensación extrañísima damos una vueltecita por el parque interior hay algunos vehículos circulando pero van a una velocidad bueno muy comedida con lo cual no tengo ningún problema con que lo hagan aunque vayan por ahí marchando me gustaría pillar un peatón que dé una vuelta muy muy larga por aquí a ver por ejemplo un ciclista dónde va usted vamos a ver si llega bastante lo bastante lejos es que va a salir se va a meter por la rotonda cacahuete quizás saque el coche porque lo llevan el bolsillo esto es un poco como capsule corporation llevan ahí tiran la cápsula y sale el coche pero no no me interesa alguien que se vaya a bajar enseguida por ejemplo tenemos aquí tu ciclista dónde va este bien es el mismo es la misma persona todo el rato bueno pues algún ciclista más por ejemplo estoy aquí a ver por dónde van si siguen la misma ruta interesante esto es interesante falta de transporte público por supuesto porque hay mucha gente que está trazando esta ruta y es por falta de transporte público que debemos solucionar en cuanto podamos por ejemplo este va a hacer lo mismo también pues sí vaya que sí bueno pues hay que eso hay que revisarlo eh la verdad que la herramienta esta de trazar rutas no sirve muy bien para este tipo de cosas por ejemplo muy poquita gente entra hacia la zona interior aquí tenemos a alguien que va a recorrer lo mismo lo mismo 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 bueno pues hay que poner tranvía que dé la vuelta a esta zona desde luego que sí y facilitar un poco los desplazamientos a toda esta personita porque si no en fin perdemos mucho tiempo la verdad veis lo mismo esta ruta es continuamente igual estos van a hacer algo muy parecido venga nos vamos de paseo con este por el nuevo segmento del parque por dios saliendo primero del modo este de visión nocturna o de visión de relieves mira este va a la estación de ferrocarril bueno pues me parece bastante bien salimos de aquí correcto quitamos este layout nos metemos dentro perfecto yo me despido nos veremos en el siguiente que sea dentro de muy poquito muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre y hasta pronto gracias por verlo gracias por verlo gracias por verlo gracias por verlo gracias 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 y